A Santa Cruz, donde continúan los pedidos de debate entre los diferentes candidatos a la Alcaldía de Santa Cruz. Hoy el candidato del Movimiento al Socialismo, Reimi Ferreira, se ha referido a la declaración emitida por Percy Fernández el miércoles, en donde decía que él no debatería porque quienes buscan el debate son generalmente los candidatos que están abajo y que quieren subir a través del debate. Reimi Ferreira cree que no es que Percy Fernández no quiera, sino que no puede debatir. Pero Percy Fernández no puede debatir, ¿no? Él no está en uso de sus facultades y, claro, ¿qué podría debatir? Si los que manejan la Alcaldía hace años es un grupo de... se demoran que son los que manejan la Alcaldía. Él está en las nubes, él es una imagen simplemente... lo único que puede aparecer, reír y punto. Me coordinaron un discurso, pues, ¿qué puedo debatir? Yo no creo que tengo capacidad de debatir, por eso ese tipo de declaración. El pueblo es lo que tiene que ver eso, no siquiera un alcalde que esté encerrado en cuatro paredes, que no reciba a nadie, que no vaya a ningún barrio. Si el candidato no se acerca al pueblo, ¿de alcalde será que se va a acercar al pueblo? No va a hecho estos cinco años. Yo es que su salud está mucho más deteriorada. Si el candidato no puede hacerlo, yo creo que no, es que no quiera, no puede debatir. Quienes van y van a debatir, que son realidad los que manejan la Alcaldía, son los que están debatiendo por él, y hablando por él, y defendiéndolo, porque él ya no puede. Hay que debatir, hay que debatir. La verdad que seguro que se va a debatir, no tengo ningún problema en debatir con quien sea. Pero habrá que hacerlo en el marco institucional adecuado, editando, perder tiempo en temas secundarios.